Por ejemplo, con los shows en vivo también llegaste a sentir eso de que a lo mejor un tiempo estuviste haciendo mucho concierto muy seguido y luego, no sé, a lo mejor en pandemia que se paró todo o a lo mejor en otra temporada y luego de volver aparte en un escenario también sientes como que eso de que tienes que irte soltando poquito a poquito. Sí, también te pasa eso. O sea, haz de cuenta que he estado así desde que el año pasado, en el 2019 o no. Sí, creo que fue cuando entró el COVID. No toqué. En todo el año no toqué. Entonces, pues te pones a hacer otras cosas. Ya no, ya no. O sea, te pones a hacer, te entras en otro mood. Entonces, para volverte a ponerte en ese mood, pues iba todavía un poquito. O sea, igual hasta sientes medio del nervio, del nervio como cuando primera vez cantabas, ¿no? Cuando por primera vez cantabas y te subías al escenario y como que, pero, pero es un nervio al que al principio que con el paso del tiempo del show ya te vas otra vez. O sea, ah, ya este pedo, ya me lo sé. Nada más que pues tenía, o sea, hace poquito fui a Tulancingo a tocar a un evento así medio masivo y todo. Y este, igual me subí así como que un poquillo nervioso porque tenía un chingo que no tocaba. Y este, y ya, pero, pero así como la segunda o tercera canción ya agarré de que, ah, este rollo yo lo domino, ¿verdad? Porque tienes que pensar así. Ajá. Sí, también es de programarte y contigo mismo de que sí estás nervioso, pero ya es algo que has hecho muchas veces. O sea, como por ejemplo, ahorita yo pues estoy algo acelerado a que salga bien el podcast, pero pues ya lo he hecho 40 veces y antes ya lo he hecho más. Entonces, como, y tú también has estado en muchos escenarios y hubo un tiempo en el que estuviste semana con semana en shows, ¿no? Sí, y te mentalizas y creo que es eso. De hecho, donde más me ha tocado que me entra el nervio es como que en la televisión porque ahí en la televisión te dicen, eh, en 20 segundos entras y, o sea, cuando fui a Sabadaso, fui así de que, de que pues vas y como ves una proyección más grande. O sea, no es lo mismo que una televisora de aquí porque allá pues ves cámaras y luego ves artistas. Así que, pues no sé, puedes ver a Galilea Montijo y de repente es como que te sientes un poquito nervioso y es como que, eh, ya vas a entrar, ya sigues y es como que chingado, güey, pero te tienes que mentalizar. Yo siento que nada más primero mentalizarte, ¿sabes qué voy a hacer esto? Y vámonos, ¿verdad? Ajá. Y ya es todo, pero sí, sí, sí. ¿Eso en qué año fue, carnalo, lo del Sabadaso? ¿Quién te invitó? ¿Cómo estuvo el pedo? En Sabadaso me invitó un compa que se llama Steve Navarro, que es del DF, este, el vato, pues había invitado a todos los raperos, ya tenía varios raperos, fue como en el 2015, 2014, fui varias veces, fui en el 2015 y creo que en el 2016, y este, y el vato, pues era compa, era compa chido, y ya me metió ahí, pues con el Omar Chaparro, ya sabes, pues puro rebane y la chingada, este, y sí. Iba con su personaje del Pudas, ¿no? No recuerdo cómo se llama. Del Pudas, sí, 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 de Madrea y la chingada, pero es parte del rebane, ¿verdad?